Un uniformado herido fue el saldo que dejó un ataque contra la estación de policía en Tibú, en la zona del Catatumbo. Según la información preliminar, un grupo de hombres armados logró acercarse hasta las instalaciones y lanzar un artefacto explosivo, el cual cayó sobre el techo de la estación e hizo explosión. La onda explosiva destruyó parte de la estructura y le causó afectaciones a un policía que en el momento se encontraba dentro del lugar, causándole graves afectaciones. En este mismo hecho, dos uniformados más resultaron con aturdimiento. Subversivos al parecer del Gabor 33, violando todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, vestidos de civil, con armas de fuego, entraron en las casas de los vecinos de la estación de policía, los intimidaron y empezaron a avanzar dentro de las casas y patios de la comunidad. Desde allí lanzaron un artefacto explosivo contra la estación, la cual causó algunos daños y nos dejó herido un policía. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del hecho de violencia. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por la captura de estos delincuentes o cualquier información que permita desarrollar el proceso judicial contra ellos. En el último tiempo hemos capturado 14 terroristas en Tibú, en su casco urbano. Hemos destruido varios laboratorios de cocaína. Hemos encontrado cerca de 27 artefactos explosivos que habían colocado contra la comunidad de Tibú y su infraestructura. Las autoridades siempre han sido enfáticas en señalar que estas acciones son cometidas por parte de organizaciones armadas como una retaliación ante los constantes golpes propinados por parte de la fuerza pública en contra de sus estructuras. Por ahora, se desarrollan operativos para recuperar la tranquilidad y el orden público en esa población del Catatumbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!